Hola que tal, feliz viernes a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de nuestras redes sociales y espero que estén muy bien y que disfruten su fin de semana. Hoy como siempre tenemos información relevante para nuestra comunidad. Como todos sabemos en Georgia, al igual que muchos otros estados del país, conducir con el celular en las manos es ilegal desde hace varios años, pero hay muchos conductores que parece que no saben esto o que literalmente les vale. La ley estatal que restringe el uso de dispositivos electrónicos tras el volante es tan severa que ni siquiera permite que uno tenga contacto físico con estos, lo que incluye el llevarlo sostenido con las manos o recargado en las piernas. Sin embargo, a diario los policías locales imponen decenas de sanciones por esta infracción a choferes de todas las razas porque vale la pena aclarar que no solo somos los latinos los que violamos esta ley. No obstante, para un estadounidense recibir una multa por ir con el celular en las manos no trae mayores consecuencias legales pues el castigo es de una multa de 50 dólares la primera vez menos un punto en la licencia de conducir. Pero para las personas, que por cierto son decenas de miles de inmigrantes indocumentados que diariamente transitan por las calles de nuestro estado, las repercusiones legales son mucho mayores que esas. Por ejemplo, quiero exponerles el caso de Rafael Reséndiz, un ciudadano mexicano que por cierto casualmente hoy está cumpliendo sus 24 años. La semana pasada Reséndiz conducía su camioneta en horas del mediodía por la View for Highway, una de las vías más transitadas de la ciudad de North Cross. No contaba con que un patrullero de esa localidad estaba estacionado a un lado de la calle al pendiente de si pasaba algún automovilista texteando. De repente apareció el vehículo de Reséndiz y el oficial Piñero salió tras él, pues asegura que lo vio con el celular en las manos. La cámara de la patrulla de la gente captó la parada de tránsito, pero no así la infracción, aunque Piñero asegura que sí iba con el teléfono en sus manos. Independientemente de si fue así o no, Reséndiz estaba en graves aprietos, pues no cuenta con una licencia válida, lo cual en Georgia es cárcel segura. Apenas unos minutos después de supuestamente haber sido cachado con las manos en la masa, o mejor dicho, con el celular, Reséndiz fue esposado, a pesar de las súplicas de su pareja, una joven también hispana y en estado de embarazo. Reséndiz fue trasladado al centro de detención del condado de Guinet, en donde para su mala suerte el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE tiene presencia constante. Al llegar al reclusorio, los agentes federales lo interrogaron y tras descubrir que era indocumentado, le pusieron una retención conocida como Holt. Por consiguiente, Reséndiz ya está en proceso de deportación, aunque claro está, no todo está perdido aún. Y es que solo es cuestión de tiempo para saber si las autoridades le darán la oportunidad de salir para pelear su caso, o si deciden expulsarlo a la tierra que lo vio nacer. En caso de que le concedan a Reséndiz una oportunidad, tampoco la tendrá fácil, pues eso podría costarle alrededor de 20 mil dólares. Por lo general, las fianzas que hay se impone a indocumentados están por arriba de 12 mil dólares, más los otros miles que cobran los abogados por sus honorarios. La pesadilla que está viviendo ahora mismo Reséndiz y su familia pudo haberse evitado con el simple hecho de hacer a un lado el bendito celular. Se nos ha advertido hoy una y otra vez de que no se debe utilizar el teléfono, la tableta, el GPS, ni ningún otro aparato electrónico cuando estamos tras el volante, pero parece ser que no hay forma de que nos hagan entender. Me incluyo porque tarde o temprano todos tomamos el celular para revisar algo, a sabiendas de que no respondamos un mensaje que nos mandan, ya sea por texto, correo electrónico, por medio de las redes sociales, con el simple hecho de haberlo leído, ya estamos violando la ley. Debido a la gran cantidad de accidentes de tránsito que ocurren a diario en nuestras calles y en muchos de los cuales hay hasta muertes, las autoridades insisten en recordarnos diariamente lo malo de esta práctica, pero insisto, todo indica que no entendemos. Ojalá que con todo lo que acaba de pasarle a Reséndiz por fin hagamos conciencia y pues tratemos de evitar al máximo el utilizar el celular mientras conducimos. Vale la pena recalcar que la ley nos permite hacerlo solo bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo cuando vamos a reportar al 911 algún delito en progreso o un accidente. Y el hecho de que tengamos mucha hambre y le hablemos a nuestra esposa para decirle que se apresure con la comida no es considerado una emergencia. Para cuestiones como esa o cualquier otra, las autoridades nos recomiendan detenernos por completo y no en ninguna luz en rojo ni tampoco en una señal de alto. Tiene que ser en un estacionamiento debidamente marcado. Desde ahí podemos revisar, hacer lo que querramos con el celular, pero jamás en una calle. Ojalá que aprendamos la lección. Gracias por haber visto mi crónica de ahora. Espero que puedan compartir este video y siéntanse libres de opinar al respecto. Con esto me despido. Que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga. Su reportero y su amigo Mario Guevara, desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Y recuerde, lo vio primero aquí. Gracias por ver el video.